Hola mis queridos amigos y amigas, nos encontramos en San Salvador, específicamente en la plaza Salvador. Vamos a conocer esta plaza muy importante en la capital de nuestro país, en Salvador, acá tenemos la estatua de San Oscar Arnulfo Romero, hay una frase que él dijo en el año 1980, que bien responden los pueblos cuando se les sabe amar. Esta estatua de Monseñor Romero fue colocada en esta zona en el año 2002, conmemorando el 22 aniversario de su martirio. Esta plaza antes era conocida como Plaza Las Américas, fue inaugurada en el año 1942. Vamos a ir conociendo básicamente el lugar, aquí se desarrollan eventos importantes, precisamente en esta plaza fue beatificado Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Así que vamos a acercarnos para conocer esta plaza dedicada al Divino Salvador del Mundo. Acá estamos apreciando una hermosa panorámica de esta plaza. Al fondo observamos el árbol navideño, este árbol fue inaugurado hace unos días atrás, así que es el árbol más grande de la capital. Precisamente por la noche se observan colores hermosos, las luces navideñas en esta época de Navidad. Vamos a acercarnos un poco más para conocer la estatua que está dirigida y que está dedicada al salvador del mundo. Precisamente es el patrono de nuestro país, el salvador Jesús de Nazaret. Por eso esta plaza tiene un significado importante, ya que el nombre de nuestro país es el salvador y la plaza está dedicada al Divino Salvador del San Salvador. En esta vista panorámica podemos apreciar al fondo el volcán de San Salvador, que también adorna con su color este lugar. Así que aquí estamos apreciando ya de cerca el la estatua dedicada a nuestro patrono, el Divino Salvador del mundo. Vamos a acercarnos un poco más para que podamos apreciar precisamente la estatua y toda su dimensión. la estatua del en esta otra vista panorámica estamos apreciando la parte de atrás de la estatua dedicada al divino salvador del mundo adornada también con el árbol navideño para esta época de navidad en esta entrada hacia el divino salvador del mundo podemos apreciar una pintura observamos que es un torogos el ave nacional del salvador importante como símbolo nacional al igual que la imagen del divino salvador del mundo patrono de la república del salvador que lleva su nombre así que esta es la plaza dedicada al divino salvador del mundo una plaza emblemática una plaza que también tiene un significado especial como símbolo de nuestro país el salvador que ya está tenemos un saludo de nuestro país que ya está al invierno que la belleza que se pueda de nuestro país la belleza un saludo que ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí podemos apreciar muy de cerca la imagen de nuestro patrono, el divino salvador del mundo. Está sobre un globo terráqueo, significa que él es dueño y señor de la tierra y de todo el mundo. Así que estas son las imágenes de esta plaza dedicada precisamente a nuestro patrono, el divino salvador del mundo. Así que mis queridos amigos y amigas. Esta es la plaza dedicada al divino salvador del mundo. Les invitamos a venir a conocer más lugares emblemáticos de nuestro país, el salvador. Y si no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse, activen la campanita, esténle like, compartan. Nos vemos en la próxima oportunidad.